Atacando por una rotura de alguien de aquella hermana, mira ahora. Es verdad que estaba ahí. Yo quiero que se vea que yo voy a pasar a reparar una vez. Y ayer el lunes, antes de ayer el lunes, nos hizo cancelar tres personas. Te lo voy a decir porque hubo razón política que me llamara para que tenga presión. Y yo aquí, el único que me dijo que tiene un buen político. Por eso, y quiero decirles que me llamaba a un nuevo senador. Porque todo el mundo me indica que aquí todo, el senador principal. Pero yo voy a ser a dos. Pero me llamaba a un político para que tenga presión. Porque el señor hace una huelga aquí. O la verdad la hagan todas, nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Se canceló una persona que se monte en el camión. Y que pide dinero para poder llevar. Por eso, que tiene dos camiones. Que da agua grande. Y esa persona...